Con el ofrecimiento de que la Feria Tunich no tendrá recortes de ningún tipo, artesanos de la Comisaría de Zitiá, donde se realiza esta muestra anual, se preparan para participar en ella. Ese evento se realizará del 10 al 19 de este mes, pero la falta de difusión al respecto hace que incluso productores de esa comisaría meridiana no estén informados al respecto o tengan dudas sobre su realización. La Sociedad de Artesanos de esa comunidad ya compró tres grandes carteles que pondrán en igual número de puntos de la ciudad para promover esa feria. Además, repartirá volantes. Sus integrantes esperan que el ayuntamiento cumpla su ofrecimiento de pagar publicidad en prensa, radio y televisión, a fin de que la población sepa que esa exposición sí se realizará, aunque en una fecha diferente de la acostumbrada. La información y las imágenes son de Hansel Vargas Aguilar.